En el gráfico semanal de largo plazo de la libra contra el dólar, podemos apreciar un fuerte movimiento alcista desde los mínimos de 2010 hasta los máximos de 2011. Desde que en mayo de 2011 marcaron máximo en los 1.6746, estamos viendo al cruce moverse lateralmente con una clara zona de soporte en el nivel de los 1.5231-1.5275, mientras que por su parte superior presenta una clara resistencia formada por una perfecta directriz bajista que en el momento actual pasa por los 1.6190. Da la sensación de que estamos dentro de una clara consolidación de niveles para, en teoría, terminar saltando en el futuro por su parte superior en busca de los máximos de 2011 y así posteriormente dirigirse a la resistencia de los 1.7043. En cualquier caso lo importante es que sólo por encima de los 1.6301 tendríamos una primera señal de escape alcista, mientras que la pérdida del soporte de los 1.5231 podría provocar en el cruce un fuerte movimiento correctivo con objetivo de caída en los 1.42.